La ruta desde el Cerro de las Trincheras, o el Cerro Enfermería, casi llegando a su cima, que es acá. Allá se ve la cima del Cerro, pero por la cercanía de la Mancha, mejor yo creo que llegamos hasta aquí. Aquí está el Corriñero. Por allá está Balandra, los Manglares de Balandra, por allá se ven a lo lejos, Tecolote una parte. Así está la ruta. Un par de días, un par de días. esta es la cima del cerro, de las trincheras, miren todos los grupos de rocas que hay aquí en este lugar aquí está la cumbre del cerro de las trincheras o cerro de enfermerías, así se ve como unos 200 metros de altura estaremos más o menos, unos 220 por ahí, ahí está el cerro del coyote, miren aquí está el picacho del coyote por ahí está miren las elevaciones del coyote hacia aquel horizonte y así se ve desde la cima, ahorita unos que serán 5 o 10 minutos estaremos aquí y luego nos vamos porque se hace oscuro y hay que cuidarnos la cacachila de nubes, la pirámide, el cerro Santa María y podemos ver justo ahí enfrente todo el cerro, es una pirámide, así se ve este lugar fuga muy bien aquí tapado porque un encambre de zancudos terribles y aquí andamos cubiertos y aquí me 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 ¡Suscríbete! El compañero y yo venimos en el descenso, cayendo ya al crepúsculo, combatiendo con un ejército de zancudos. ¿Cómo la ves con los zancudos, Amner? Aquí está el compañero senderista de Sáclora Tubaja, que me acompañó al cerro de las trincheras, venimos en solitario los dos, y venimos combatiendo con todos estos zancudos. Se logró, ya lo logró, cerró las trincheras. Saludos.